El aire le sopló un poco de tigni Ahí está el flaquito El flaquito Raulito No tiene ni culo ni teta Pero tiene un pitico que se lo mete a Luisito Era la llave, el hammer blanco Era la llave, el hammer blanco Era la llave, el hammer blanco Era la llave blanco Esto va a salir Este video va a salir pesado Con cojones por el aire Pesado, eso no pesa No, chicos, por el aire No, pero tú no estabas grabando Sí, ¿estás grabando? Ahora estabas grabando Sí Vamos bajando que maría Oye, oye Me estoy agarrando la tética La tética Luis No, pero no se escucha Este me está agotando Oye, Gustavo Te lo juro por mi mamá Lo único que se ve ahí es la ropa No se ve más nada Lo iba a hacer ¿Deja que hay que apretarla ahí o ya no? No, no, todavía Oye, espérale Oye, voy a tener que cagarle ¿Quieres una vuelta o no? Apagar esa pinga Hágalo, apretalo Hágalo